En una asamblea desarrollada en la provincia de Cotopaxi, líderes de las bases de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador cuestionaron las declaraciones de su presidente Jaime Vargas, quien tras ser expulsado de Guatemala por intromisión en las políticas de ese país, afirmó ser el segundo presidente del Ecuador. El 15 de febrero, el líder de la CONAE, Jaime Vargas, fue expulsado de Guatemala por intromisión en temas políticos de ese país y por pretender participar en una agenda de resistencia en la región. Tras esa decisión del presidente guatemalteco Alejandro Llamatey, Vargas rechazó su expulsión y afirmó ser el segundo presidente del Ecuador. ¿El primer presidente quién es? Lenín Moreno. ¿Y el segundo presidente aquí en el Ecuador quién es? Es Jaime Vargas, presidente de los pueblos y nacionales del Ecuador. Precisamente estas declaraciones de Vargas fueron cuestionadas por líderes de 30 organizaciones de las bases del movimiento indígena en una asamblea desarrollada en Cotopaxi, al considerar que existe un desconocimiento del presidente de la CONAE del marco jurídico del país. Los dirigentes debemos hablar claro para no crear confusiones por ninguna de nuestras declaraciones. Yo lo único que digo es que en el país no hay un segundo mandatario. En el país, en el Estado, tenemos nuestras dos autoridades máximas, que es el presidente y vicepresidente de la República. Creo que hay que ser objetivos en esta cuestión. Primera cuestión, hemos dicho que si hay un error, de pronto en la vocería de nuestro compañero. Según una publicación de Diario Expreso, en la asamblea distintos líderes indígenas también criticaron las declaraciones de Jaime Vargas en las protestas de octubre, donde habló de crear un ejército indígena, lo cual a su consideración comprometieron la seriedad y credibilidad de la organización. Más allá de la broma que puede causar esta confusión, lo que ha creado es un hoyo racial contra nuestros dirigentes, una discusión entre ahora el tema de la xenofobia, el tema de la discriminación, el tema de la burla. Las bases de la CONAE solicitaron a Jaime Vargas mesura en sus declaraciones para evitar interpretaciones equivocadas que afecten al movimiento indígena. Si ha habido errores, debemos exigir que se debe corregir aquello. Santiago Tello, Medios Públicos.